¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Pablo Silva en el municipio de Villa de Álvarez con el presidente municipal Felipe Cruz Calvario. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo muy felices porque ya todos los automovilistas y todos los que usan algún vehículo o medio de transporte se sienten contentos porque esto tan anhelado que era la repavimentación de esta avenida, ya se logró. Mira, para mí es algo pues también de mucha alegría y motivación esta vialidad en la que estamos en este momento de alguna forma pues era una obra referenciada desde el principio de este año y que por fin la pudimos hacer. Quien pasó el día de antier por aquí, pues estaba todo esto sin atender. El día de ayer se inicia con la obra y estamos a un 85% de su conclusión. El día de hoy va a ser terminada y con ello puedes poder darle paso ya total a las personas que son vecinas de aquí, de esta parte de nuestra ciudad y todos los usuarios que por aquí, por la Pablo Silva García, transitan prácticamente a diario. Entonces es un avance de las obras que trae el ayuntamiento para este año y también comentar pues que traemos nada más lo que es este cuerpo, este carril que vemos ahorita. El siguiente año nuestro propósito es atender el siguiente carril porque también está deteriorado, más no nos ajustó el recurso para poder atender los dos cuerpos de avenida en una sola emisión de los recursos que tenemos. Entonces en este año hacemos una primera etapa para continuar con una segunda etapa. No está concluido, aquí tenemos el espesor de lo que viene siendo la carpeta asfáltica. Y bueno, ¿qué sigue? Sigue la incrustación del sello. El sello es la gravilla que se le incrusta por medio del paso de los vehículos y de una máquina que es diseñada para ello. Entonces todavía sigue el tendido de sello que esto es después de unos días de que está concluido esta primera fase. Después de que se incrusta el sello, sigue ya la pintura. Vamos a pintar las rayas, las rayas viales que son tan necesarias y que necesitamos tenerlas bien señalizadas las calles y avenidas. Entonces son por etapas, por etapas momentáneas. La etapa más difícil y que nos lleva mayor tiempo es esta, la que se hizo el día de ayer y que hoy se termina. Entonces realmente son muy ágiles, es muy rápido el tendido del sello, el tendido de la carpeta asfáltica y la pintura. Entonces no vamos a molestar en mucho a quienes tienen negocios aquí sobre esta avenida, ni vamos a molestar en mucho a las personas que son usuarios de esta vía. Presidente, la incógnita que todos los villalvarenses se hacen. Ya tenemos la experiencia de que hacen este tipo de obras y en la primera lluvia se deshace y pasan cosas que no deben de pasar. ¿En esta ocasión va a ser la excepción? Mira, aquí esperamos que eso no suceda, si algo se está invirtiendo y son recursos que no quiero verlos echados a la basura. Ese recurso. Las especificaciones técnicas que se dan para este tipo de trabajo son muy claras y el constructor tiene que generarnos unas garantías para este tipo de trabajo por lo que se está aplicando y por lo tanto pues tiene que responder si hubiera necesidad. Creo que no tiene que haber necesidad para este tema, o sea, cuando las cosas se hacen bien, creo que todos salimos ganando porque no hay que venir nuevamente a hacer, en algunos casos hasta en demanda se entra y no queremos llegar a ese extremo. Ya lo mencionaba usted que falta el pintar líneas y algunas otras situaciones. ¿Se pondrán boyas? ¿Seguirán las mismas boyas que ya estaban? ¿Qué va a suceder? Bueno, van a, tiene que instalarse los reductores de velocidad. Ahorita prácticamente quedaron a nivel, quedaron tapados, todavía están ahí muy pequeños en este momento, pero sí se van a rehabilitar. Finalmente, presidente, ¿de cuánto fue la inversión de esta obra? Mira, aquí son siete mil quinientos metros cuadrados de lo que viene siendo la carpeta asfáltica, que nos da un monto de casi los dos millones de pesos. Muchísimas gracias, presidente. ¿Qué mensaje le puede dejar a todos esos villalvarenses que ahora ya circulan por esta nueva vida? Pues que respetemos las velocidades, es zona de tránsito de personas, de peatones, de personas que van en bicicleta. Respetemos las velocidades, hay que ir con un ánimo, pues, de sí avanzar, pero también sin atropellar. Ese es el encargo que yo les hago. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.